En este tutorial vamos a conocer un editor de imágenes digitales bastante interesante Si tu eres de las personas que no tienen conocimiento en como editar imágenes en programas de fotografía profesional Pero tiene la necesidad de hacerlo, este video es para ti Ya que te voy a mostrar un programa bastante sencillo que con unos cuantos clics vamos a agregar efectos y modificaciones digitales a las fotografías de una manera bastante profesional En la descripción del video te dejo la liga para que vayas y descargues este programa Al instalar este programa te muestra 3 herramientas principales Vamos con el editor de fotos, damos clic para iniciar Y aquí nos muestra la interfaz gráfica con la que vamos a trabajar Este editor de fotos es muy básico pero a la vez muy preciso Podemos abrir una fotografía o imagen desde nuestra computadora la que tengamos guardada aquí Pero en esta ocasión yo voy a utilizar una rápidamente de las que pone de ejemplo Doy clic Cabe mencionar que este editor solamente tiene las herramientas básicas Pero lo que realmente destaca es el tipo de filtros o efectos que nos brinda esta herramienta Por ejemplo aquí tenemos los más populares, aquí tenemos otros más Que como se los mencioné esta herramienta es para las personas que no tienen idea de cómo modificar fotografías De cómo aplicar filtros y esto solamente lo vas a realizar con un clic Vean como de tantos filtros que tiene preestablecida esta herramienta, este programa Solamente dando clic puedo cambiar el aspecto de la imagen original Aquí tengo algunos filtros como si fuera de cine, de naturaleza Aquí podemos cambiar el color de la imagen Solamente dando clic se aplica el efecto Esta es la parte de efectos o filtros Dando clic a este icono puedo cambiar el tamaño de la imagen dependiendo de lo que nosotros queramos Y obviamente puedo modificar el ángulo A mi me gusta esta imagen cuadrada con este ángulo Simple y sencillamente le doy recuadrar Y vean que ya se aplicó y cambió por completo el tamaño y la rotación de la imagen Aquí en ajustes yo puedo modificar manualmente la temperatura, los tonos, la luminosidad, el contraste, las sombras, etc Nosotros podemos hacer esto manualmente para tener un resultado más preciso Aquí podemos realizar un balance de colores Obviamente podemos manejar la tonalidad del color a través de curvas Y un desenfoque creativo Seleccionando esta herramienta puedo crear enfoques y desenfoques en ciertas partes de la imagen De la misma manera contamos con marcos que en lo personal a mi no me encantan tanto Aquí tenemos otros de pintura, estos que son como de viaje Tenemos un sinfín de marcos que también podemos agregar No lo quiero con marco También tenemos un apartado de texturas Por ejemplo aquí tenemos un poco de granulado Nosotros vamos a seleccionar el que más nos convenga Esto me pareció bastante interesante Hace algunas semanas, hace algunos meses Publiqué en este canal un tutorial de cómo aplicar el efecto bokeh Y también de doble exposición Obviamente en los tutoriales que publiqué es todo un proceso Son diferentes pasos para poder aplicar estos efectos Pero aquí con un solo clic me da la posibilidad de aplicarlo a la imagen Obviamente no es tan preciso como hacerlo paso a paso Pero nos crea un resultado bastante bueno Por ejemplo voy a aplicarle este efecto bokeh Vean cómo cambió drásticamente la imagen Y con este efecto de doble exposición Entonces de esta manera podemos agregar y modificar las imágenes que tengamos Sin la necesidad de saber utilizar una herramienta profesional de fotografía Como Photoshop por ejemplo Y ahora vamos rápidamente con otra herramienta que me va a ayudar a separar o a recortar imágenes o fotografías De la misma manera dando clic en el botón abrir podemos importar la fotografía o imagen que queremos editar En esta ocasión voy a trabajar con la imagen que me muestra aquí Y la forma para eliminar fondos también es bastante sencilla Solamente tenemos que dar un par de clics Vamos a asegurar que esté seleccionado marcar las zonas que se desea eliminar Y simple y sencillamente pasando el mouse por donde quiero que se elimine esta parte de la fotografía Voy a soltar En este momento está haciendo el proceso del recorte Vamos a esperar unos segundos Y vean cómo ya me mostró esta parte de otro color Esto quiere decir que esta es la zona que va a eliminar de la fotografía Vamos a indicarle que esto también lo recorte o lo elimine Ahí está tardando un poco Y vean cómo ya me está haciendo esta selección inteligente Hemos realizado con tres clics un recorte de imagen Quitamos un fondo de una manera bastante sencilla Esto lo hicimos marcando las zonas que queremos eliminar Pero de la misma manera lo podemos realizar marcando las zonas que queremos mantener en la imagen Aquí podemos cambiar o modificar el tamaño del pincel, la calidad y el desenfoque de contorno Y por último vamos a seleccionar fotomontaje Aquí lo que vamos a hacer es colocar una imagen de fondo Aquí nos muestra algunas que ya vienen precargadas en este programa Vean que lo seleccionamos y nos pone la imagen de fondo Pero de la misma manera dando clic en el botón más Nosotros podemos cargar una imagen de nuestra galería, de nuestra computadora para colocarla de fondo Y por último vamos a ver esta herramienta Que nos va a ayudar a eliminar ciertas partes de una fotografía Vamos a trabajar con esta imagen solamente seleccionando lo que quiero eliminar de la fotografía Va a hacer un escaneo de todo lo que hay a su alrededor Y va a tratar de clonar o parchar esta área que quiero eliminar Para que se vea integrada a la fotografía original Por ejemplo voy a eliminar a estas personas que están por aquí Solamente la selecciono Obviamente aquí puedo modificar el tamaño del pincel Selecciono esta persona, también a esta, a estas que están por acá Voy a eliminar también estas piedras que aparecen en la fotografía Me parece bien eliminar este poste que se ve de fondo También esta bandera No quiero que se vea esto Vamos a eliminar esta parte de pasto Y vamos a ver que tan bien o que tan mal realiza el algoritmo Esta interpretación de borrador Pero que al mismo tiempo restaura las zonas que estoy eliminando Doy clic en borrar Está con el procesamiento Y vean como ya resolvió esto Me eliminó a las personas Y vean la manera tan precisa en como lo resolvió De la misma manera tenemos una herramienta de clonación Puedo modificar el tamaño del pincel y el desenfoque de contorno Quiero clonar esta parte donde está esta palmera Selecciono punto inicial Le doy clic aquí Y ahora me voy al destino en donde quiero que se clone esta palmera Y comienzo simplemente dando clic sostenido A dibujar lo que quiero clonar Y ahí lo tenemos Clonamos una parte de la fotografía Solamente con un par de clics Y estas son las tres herramientas principales Que nos brinda este editor de fotografía En la descripción del video está la liga en donde lo puedes descargar Al instalarlo te brinda una versión gratuita por 7 días Y ahora que ya sabes como editar imágenes y fotografías De una manera bastante sencilla Te recomiendo que lo pongas en práctica Y le saques el mayor provecho Si este video te gusto dale like Suscríbete al canal Y no olvides ver todo el contenido que 1.0 tiene para ti A lo largo de toda la semana Si tienes alguna duda Escríbeme en twitter en arroba guión bajo keyframe Mi nombre es Luis Alberto Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial ¡Suscríbete al canal!